Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y chicos, en este vídeo vamos a ver los cubos de Rubik básicos, ¿vale? Cualquiera que vaya a empezar una colección de cubos de Rubik o que esté empezando en el mundo este de los cubos, pues bueno, tiene que saber que hay unos cubos básicos, no por los que suele empezar todo el mundo, porque el mercado ofrece una cantidad de variedades que es brutal, pero brutal. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cuáles serían los modelos básicos y qué modelo. No es recomendable empezar, ¿vale? Que marca y todo eso, ¿no? Para cubos baratos y bueno. Bueno chicos, pues nada, vamos a ver los cubos que hay básicos para empezar a coleccionar. He hecho una selección, ¿vale? De los cubos que yo considero mejores en relación calidad-precio, porque al final si son para coleccionar, ¿vale? Está claro luego, por ejemplo, con el 2x2, voy a poner el ejemplo. Esto es un 2x2, ¿vale? Que yo lo recomiendo, va súper bien, relación calidad-precio, genial. Hay mejores cubos de Rubik 2x2 para velocidad, ¿vale? Igual que hay mejores 3x3 que este y mejores 4x4. Pero yo aquí no he seleccionado el mejor cubo. He seleccionado el mejor cubo, ¿vale? Pero en relación calidad-precio, ¿vale? Luego hay cubos de más calidad, pero bastante más caros, que se utilizan sobre todo para realizar speed solving, velocidad y todo eso. Aquí los que vamos a ver son los ideales para empezar cualquier tipo de colección, porque giran súper bien. Se puede practicar speed solving con ellos sin ningún problema. Y son muy económicos, ¿vale? Muy, muy económicos para el precio que tienen. Lo único que luego, pues hay más modelos que tienen mayor calidad y mayor rendimiento, pero también son bastante más caros. Entonces así para empezar una colección que no sabes bien si vas a seguir, si te va a encantar, si tan solo te va a gustar y luego lo vas a dejar, pues nada, yo os recomiendo estos, que son geniales, ¿vale? Bueno, tengo aquí muchos modelos. He seleccionado los cubos que yo considero básicos en cualquier colección y vamos a verlos más o menos con detalle, ¿vale? Uno por uno. Venga, lo quitamos todo de aquí. Vamos a poner por aquí mi logo de Cube King hecho con la impresora 3D, que me costó un huevo para haber de diseñar yo esto. No, en realidad fue fácil. Venga, vale. Y por aquí. Empezamos con el 2x2. Casi todos los cubos que voy a mostrar son de Kiji, ¿vale? Chicos, tirados a por Kiji. Kiji es una marca que tiene unos cubos brutales. Aquí tenemos, por ejemplo, el Kiji Kidi de 2x2, ¿vale? Nada, gira genial, como veis. De hecho, se puede practicar velocidad sin ningún problema. Sí que hay algunos modelos mejores, pero bueno, para eso tengo, ¿no? Los vídeos de los top 5 mejores cubos 2x2, mejores cubos 3x3, o bueno, esas cosas. Y bueno, por aquí tenemos este, que bueno, como veis, gira genial. Y el cubo de Rubik 2x2 sería un cubo básico en cualquier colección, ¿vale? De los primeros que vamos a aprender a resolver sí o sí. Luego, el cubo de Rubik 3x3, ¿vale? Este es el inicio de todo, ¿no? Cualquiera que empiece una colección, lo normal sería que empezase por este cubo. Y bueno, el Kiji Warrior yo lo recomiendo sin ninguna duda, porque bueno, como veis, es un cubo que gira genial, tiene corte de esquina. De hecho, puede llegar, si lo ajustamos bien, ¿vale? Se puede ajustar el cubo debajo de cada tapita de esta, hay un tornillo. Y nada, se puede ajustar y ya digo, bien ajustado, podemos llegar a los 45 grados sin problema, ¿vale? Mirad cómo gira. Y es súper barato. Dejo también en la caja de descripción, dejo los enlaces a todos estos productos, ¿vale? Que son geniales. Venga, vamos a desmontar este también y los vamos a ir dejando desmontados. Porque todo esto, bueno, yo en mi colección ya tengo más de unos 200 cubos o más de 200 cubos, ni lo sé, la verdad. Pero bueno, yo ya en esto tengo cierta experiencia, ¿no? Y todos estos cubos que voy a desmontar aquí en este vídeo, yo realmente los hago bastante rápido. Entonces, vale, por aquí tenemos el 4x4, ¿vale? También de Kiji, el Kiji Kijuan S, ¿vale? Kiji aquí, de momento los 3 cubos que llevamos son Kiji. También básico en cualquier colección. Porque una vez que aprendes a resolver 2x2 y 3x3, ¿qué te queda? Pues el siguiente nivel, 4x4, que este cubo ya lo considero bastante completo, ¿no? Porque aquí ya tenemos que emparejar centros, tenemos que emparejar aristas. Entonces, bueno, ya el concepto de cubos grandes no lo tendríamos recogido, ¿no? En un 4x4, en un 5x5, en un 6x6. Pues bueno, está claro que son más difíciles y tienen muchas más piezas. Pero bueno, pero al final el método consistiría en agrupar los centros, ¿vale? Para, bueno, voy a hacer un pequeño ejemplo. Veis, aquí por ejemplo, he conseguido agrupar las piezas del centro verde. Luego habría que ir uniendo aristas, ¿vale? Y luego resolverlo como un cubo de 3x3 normal. Vale, este, el Kiji Kijuan, también gira genial. De hecho, lo bonito también de estos cubos de Kiji es que podría ir haciéndolo una colección, ¿vale? Si lo fijáis, este cubo y este cubo tienen los mismos tonos de colores. De hecho, el 2x2 también está con estos tonos de colores. Este es el de fondo negro, pero bueno, también está disponible el stickerless. Entonces, bueno, queda guay siempre también cuando inicia una colección ir consiguiéndolos todos. Que todos tengan la misma apariencia y el mismo aspecto, ¿no? Se quedan muy guay luego cuando los ponemos en su soporte, así y todo eso. Entonces, nada, este también, genial. Luego al final del vídeo, si eso me pongo el crono y tal, y los resuelvo todos de golpe. A ver en cuánto tiempo me salen todos. Vale, aquí estos serían básicos en cualquier colección. 2x2, 3x3 y 4x4. Eso sería en cuanto a lo que es el cubo de Rubik. El cubo de Rubik clásico, ¿no? General, pero luego, luego cuando nos adentremos un poquito en este mundillo, vamos a encontrar que hay otros muchos cubos de Rubik, ¿vale? Con otras formas, por ejemplo, el Pyraminx. ¿Vale? Que veis esta cara, este triangulito. Es un cubo con forma de pirámide, que es muy sencillo de resolver. De hecho, vale, también os lo recomiendo el de Kiji. Este sería el Kiji Kimming Pyraminx. También está con estos colores, ¿vale? Porque al ser todo así de la misma marca Kiji. Nada, genial. Este cubo también gira súper bien. Es muy sencillito de resolver, ¿vale? Chicos, quien no lo haya visto nunca, que no se vaya a pensar que esto es difícil, porque si nos fijáis, las puntitas tan solo hacen así. Entonces solo podemos hacer así, solo podemos hacer así. De hecho, todos estos cubos de momento son cubos de Rubik de competición oficial, ¿vale? Se puede competir en ellos. Y el récord de estos cubos es ridículo, ¿vale? Pero ridículo. El récord del mundo de este cubo creo que era un segundo, no sé cuánto exactamente, pero es un segundo y pico. El de este, medio segundo. El de este, cuatro segundos. El de este, creo que está en 19 segundos. No estoy seguro de lo que es el mejor tiempo de este cubo. Entonces, bueno. 19, no sé si son 19 o 20. Creo que estaba en 19, ¿vale? Entonces, claro, nosotros vamos a tardar muchísimo más tiempo en hacerlo, pero eso demuestra que son cubos que no son excesivamente complejos. Tú buscas un tutorial de este cubo, ¿vale? Te pones a buscar en YouTube un tutorial de este cubo y el tutorial va a durar 10 minutos. 10 minutos como mucho. Entonces, es un cubo sencillito, ¿vale? Por eso lo recomiendo. Aquí estoy recomendando, ¿vale? Cubos básicos. En todos estos cubos se podría competir, de momento, ¿vale? Y competiciones oficiales de todos estos modelos. Y nada, y en cualquier colección nos los vamos a encontrar seguro, ¿vale? Venga, vamos con otro. ¿Qué sería? Venga, vamos a ir con este. Con el Kigi Mirror. El cubo mirror, ¿vale? Es la gente que hace colecciones de cubos. El primer cubo que se suele coleccionar después del 3x3 o la primera modificación, ¿vale? Que la gente se puede comprar de un 3x3 es este. El mirror cube, que es exactamente igual que un cubo de Rubik 3x3 tradicional, pero en lugar de resolverlo por colores, lo vamos a resolver por formas. O sea, si tú en el cubo de Rubik, ¿vale? Reconoces una cruz porque esta pieza sabes que va, ¿vale? Esta pieza sabes que va aquí. Sabes que va aquí porque tiene azul blanco y este centro es blanco y este centro es azul. Pues bueno, aquí en este cubo es lo mismo para resolverlo, pero esta pieza sabes que va aquí por la dimensión de la pieza, ¿vale? Es un cubo que se resuelve por formas. Tenemos el centro, el centro no está en el centro de la cara, sino que está desplazado. Entonces cuando hacemos un giro, el cubo se deforma, ¿vale? Está muy chulo, es muy bonito, también es bastante económico, también de la marca Kiji. Bueno, mirad, tiene incluso corte de esquina. ¿Vale? ¿Veis? Gira sin problemas. Y nada, también es muy entretenido de resolver. Ya digo, es la primera modificación que suele comprarse la gente de un cubo de Rubik 3x3. Yo, de hecho, esta fue mi primera modificación del cubo de Rubik 3x3, ¿vale? Yo me compré el cubo 3x3, luego el 2x2, luego el 4x4 y después creo que fue este. Bueno, sí, 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 creo que fue este y luego la pirámide, ¿vale? En ese orden, creo que me los compré yo cuando empecé a coleccionar y a resolver cubos y todo eso. Gira súper suave, ¿vale? Gira súper bien. Y bueno, claro, este impresiona mucho a la gente porque, mirad, esto parece que una cosa rara, una masijo de piezas. O sea, pues nada, se resuelve exactamente igual que esto. Así que ya sabéis, cubo básico para la colección. ¿Vale? Vamos a dejarlo por aquí. En este no se compite, ¿vale? De momento en esto se compite, en este no. De este no hay competiciones oficiales. Otra cosa interesante de este cubo, por ejemplo, es que se puede resolver con los ojos cerrados, tan solo tocando formas, ¿vale? Yo de hecho lo he llegado a resolver, creo que tardé 10 minutos o un cuarto de hora, pero tan solo tocando las piezas, ¿vale? Toco esta pieza, toco aquí, toco por aquí, con los ojos cerrados se puede llegar a resolver porque como no hay que reconocer colores, que hay que reconocer formas, ¿vale? Las formas con el tacto al final se pueden reconocer, ¿vale? Un color por el tacto no vamos a saber si esta pieza es naranja, amarilla, verde, azul, así, tocándola. Pero esta pieza, sí que podemos saber qué tamaño tiene tocándola y luego tocando los centros, ver un poco agarrando la pieza, ¿vale? Por aquí me encaja, este que va en este centro y luego tocando por aquí, ¿veis? Así tocando, puedes saber que esta pieza corresponde a este lugar, ¿vale? En este cubo no. Entonces nada, considero que es muy interesante, muy sencillito, muy barato y por lo tanto es un cubo básico. Luego, más cubos básicos, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? De momento, de momento todos son de Kiji. Este también es de Kiji, ¿vale? También recomiendo este para empezar a aprender a resolver o a coleccionar. El Scoop Kitchen, también muy barato y gira súper bien con estos mismos colores, ¿vale? Con estos mismos tonos de colores que está muy chulo, ¿vale? Este es un rompecabezas, muy sencillo también, si no lo has visto nunca, bueno, aquí lo tienes. Gira en torno a los vértices, ¿vale? Este cubo gira en torno a las caras, ¿vale? Giramos en torno a esta cara, en torno a esta cara y este gira en torno a los vértices, ¿vale? Tenemos giros de 120 grados en torno a los vértices y cuando hacemos un giro, gira la mitad del rompecabezas siempre. También un cubo muy sencillo, muy... Siempre muy lo mismo para resolverlo con un sencillo algoritmo de subo, subo, bajo, bajo, se puede llegar a resolver. Y nada, es muy bonito, como veis aquí lo tenemos ya mezclado. Tan solo tenemos dos tipos de piezas, esquina y centro. Y también es de competición oficial, ¿vale? De hecho el récord del mundo creo que también estaba en un segundo y pico, el mejor cubo, el cubo más rápido. El mundo creo que era uno con algo. Entonces, nada, un cubo también muy sencillito, que cualquier tutorial de esto va a durar unos 5 o 10 minutos. Va a durar el de resolverlo por el método básico. Luego ya si queremos ser expertos, pues bueno, tendremos que practicar un poco más. Vale, también de competición oficial. Otro también de competición oficial y también de la marca Kiji, el Megaminx. Vale, yo este cubo lo considero uno de los más divertidos a la hora de coleccionar. Yo creo que este no puede faltar de todos estos. Bueno, a mí los cubos cúbicos de siempre me han gustado mucho. Pero saliéndonos de los cúbicos, saliéndonos de cubos así cúbicos que giran en torno a las caras, ¿vale? Porque este es cúbico, pero no gira de la cara, gira del vértice. Saliéndonos de este, mi favorito ya sería este. Que realmente este cubo es este, es el concepto de cubo de Rubik 3x3, pero extrapolado a un dodecaedro. Entonces, claro, multiplicamos el número de caras que tiene un cubo de Rubik, ¿vale? Se multiplica por 2, de 6 pasamos a 12 y por lo tanto tenemos un mayor número de piezas que también, vale, aquí tan solo hay 8 esquinas y aquí creo que había, creo que había 20 esquinas, no recuerdo bien. Creo que eran 20 esquinas y 30 aristas y los 12 centros. Entonces, bueno, tenemos un mayor número de piezas. Pero la mecánica, el método a seguir para resolver este cubo, ¿vale? Sigue siendo el mismo que el del 3x3. Tenemos que hacer la cruz, ¿vale? Lo único que aquí la cruz, en lugar de tener 4 piezas, tenemos 5. Tenemos que hacer las aristas, hacer las esquinas y todo eso, ¿vale? El récord del mundo de este cubo creo que son unos 40... No, no, son 30 segundos, ¿vale? 30 y pocos segundos, es brutal, ¿vale? Esto es que está avanzando muchísimo, nada, también. Veis, gira genial, incluso se puede practicar velocidad con todos estos cubos, ¿vale? Ya digo, hay modelos que tienen mayor rendimiento y son mejores, pero son bastante más caros. Estos son los mejores que hay en relación calidad-precio, ¿vale? Con esto, para empezar a coleccionar y para empezar a resolver o a practicar velocidad, te sobra cubos, ¿vale? Te sobra cubos, ¿vale? Por aquí y por aquí. Ya lo tenemos también desmontado, también de competición oficial, ya digo. Y nada, y este, venga, vamos a dejarlo por aquí. Ya me quedo casi sin espacio, ¿vale? De momento, de momento, todos los cubos que hemos visto y que recomiendo son de Kiji. Que sepáis que esta es una gran marca, ¿vale? Que lo está pegando muy fuerte en el mercado, ¿vale? Luego, vamos por otro, ¿vale? Este ya no es de Kiji, ¿vale? Este es de IJ. Este, lo recomiendo, es un cubo básico, ¿vale? Este sí que es un cubo básico, realmente. Es el Square One, ¿vale? Pero cuidado, ¿eh? Cuidado porque este cubo ya es un poquito más difícil de aprender a resolver que estos. Estos cubos, realmente sabiendo resolver este, apenas te va a costar trabajo aprender a resolver todos estos cubos. Pero este, este, aquí ya cambia un poquito la historia, ¿vale? Este está muy guay. Es un Square One, ¿vale? Este concepto, pues bueno, no hay ningún rompecabez, no hay ningún precedente, realmente. Este fue el primer cubo que salió de este estilo, ¿vale? Se deforma y nada, está muy guay. También es de competición oficial. De hecho, el récord del mundo creo que son unos 7 segundos. Se puede resolver muy rápido porque, como veis, no tiene muchas piezas. Pero a la hora de aprender a resolverlo, puede llegar a confundir bastante, ¿vale? Porque mucha gente intenta hacer estos giros. ¿Vale? Subo y ahora intenta girar por aquí. O por aquí. Y eso no. Porque tenemos giros de 180 grados, siempre. Y luego giros de la capa superior e inferior. Que bueno, no tienen por qué ser de 90. ¿Veis? Aquí con un giro de unos 33 grados, supongo que es el resto más o menos. Corta. Pero luego con ese mismo giro de 33, ¿vale? Corta. Corta. Por aquí también corta. Por aquí también. Por aquí también. Pero nada, ahora me dejaré aquí en vergüenza. ¿Vale? Por aquí. ¿Veis? Ya por aquí no corta. ¿Vale? Ya por aquí no tenemos giro. Entonces, hay veces que se nos va a bloquear. Y puede ser un poco un quebradero de cabeza a la hora de aprender a resolverlo. Pero nada, una vez que aprendes también. Muy sencillo. Y este también, muy chulo. A mí la verdad es que el Square One, bueno, no soy un súper apasionado de él. Pero me gusta resolverlo de vez en cuando. Está bien y está chulo. Y bueno, tiene formas y patrones también chulos. Este, este ya no es de Kille, ¿vale? Que el de Kille es muy bueno. Pero este ha salido hace muy poquito al mercado. Y la verdad es que va muy bien. Va muy bien. De hecho, de los Square One baratos, es el mejor. ¿Veis? Nada, gira muy bien. Este es en stickerless. Tiene un buen giro. Se nota compacto, ¿vale? Por ejemplo, hay cubos que parece que tienen como más elasticidad que este. Este se nota más compacto. Pero bueno, gira súper bien. Es de IJ. El IJ Yulong Square One. Nada, también va muy bien. Y está muy entretenido de resolver. Este, vale, en cuanto a cubos básicos, recomendaría primero estos de aquí. Sí que los recomendaría. Serían los primeros primero. Luego, vale, para ya seguir completando la colección. Pues nada, el Square One está genial. Pero genial. Y nada, y vamos a por otro. Y vamos a por otro. Que este sí que es de Kiji. Es un Master Morphix. ¿Vale? Y esto es un cubo de Rubik 3x3 con forma de tetraedro. ¿Vale? De tetraedro curvado. Esto, por ejemplo, es un 3x3. Y mucha gente en un inicio puede pensar que esto es el cubo de Rubik 3x3 con forma de tetraedro. Y no, ¿vale? Porque esto realmente gira en torno a los vértices. ¿Vale? Gira en torno a los vértices. Giros de 120 grados. Entonces no llega a ser un cubo de Rubik 3x3 con forma de pirámide. Este sí que es un cubo de Rubik 3x3 con forma de pirámide. ¿Vale? Por lo tanto, este es un poquitín más complejo de resolver que este. Y al principio puede confundir bastante. Pero bueno, está muy bonito. Es muy barato. ¿Vale? Y es también una de las modificaciones del 3x3 básica. ¿Veis? Este no gira en torno a estas puntitas. Este gira en torno a las caras. ¿Vale? Entonces aquí sí que tenemos... Si yo hago un giro parcial de una cara, sí que podemos encontrar la equivalencia de un 3x3. ¿Vale? Este sería el centro, que gira en torno al centro. Y luego, ¿vale? Las aristas y las cuatro esquinas. Y aquí sí que tenemos giros de... Vale, esto sería un giro de 180. 180 a los 360. Pero también tenemos giros de 90. ¿Veis? Aquí tengo un giro. Se deforma. ¿Vale? También es muy divertido. Nada, venga, vamos a mezclarlo. Yo todos estos cubos sé resolverlos. Este, por ejemplo, con saber resolver un 3x3. ¿Vale? Sabes resolver este. Lo único que al principio cuesta acostumbrarse. Cuesta ver las formas un poco. Y, bueno, hay que adaptar los movimientos. ¿Vale? Lo que tú haces en el cubo de Rubik 3x3 para ordenar la cruz. Pues, bueno, aquí tienes que adaptarlo un poco. Verlo. Y aprender a mirarlo y todo eso. Pero, nada, también es un cubo básico. Es una de las modificaciones del 3x3 más divertidas. Que gira súper bien y es súper barata. ¿Vale? Por aquí lo tenemos. Mirad qué bonito que queda con este patrón. ¿No? De todas estas piezas sacadas. Nada, muy chulo. Vale. Ya los tenemos. Ya tenemos unos cuantos, ¿no? Quien tenga ya todos estos cubos. Ya nos hemos hecho con una colección medio decente. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cubos de Rubik, ¿no? Ya tenemos 9 cubos aquí coleccionados. Entonces, está muy bien para entretenerse y todo. Y, vale. De competición oficial, de momento serían todos estos. Todos estos son cubos en los cuales hay competiciones de los WCA. Ya hay récord, ¿vale? Ya hay precedentes. Entonces, están muy bien. Y de estos dos, por ejemplo, que los considero son modificaciones de este, son muy bonitas. Y prácticamente en cualquier colección que se precie de cubos de Rubik, están seguros. De hecho, en mi colección están hasta repetidos. Y en muchas colecciones están repetidos porque hay muchas versiones de marcas y modelos. Pero, bueno, los de Kiji, yo la verdad es que de momento los considero los mejores para empezar. Y luego, ¿vale? Ya nos quedan poquitos cubos que mostrar. Pero todavía nos quedan 3 cubos que mostrar. Que ya más que cubos, ¿vale? Serían como cuboides básicos. Que también son muy sencillos de resolver. Y son básicos, ¿vale? Mirad esto, qué bonito. Es un cubo de Rubik 3x3. ¿Vale? Que le falta una capa. Le falta esta cara. ¿Vale? Se nos ha ido. Entonces, tenemos aquí tan solo, ¿no? Estos dos niveles. Nada. Es un cuboide básico de los primeros cuboides que hay que aprender a resolver. Es muy sencillo. No se deforma, ¿vale? Si hacemos un giro aquí de 90 grados. Ahora por aquí. Este diseño parece que nos permite girar, pero no. ¿Veis como choca la pieza? ¿Veis como choca ahí la pieza? Entonces tan solo podemos hacer aquí en los laterales giros dobles. Y arriba y abajo sí que podemos girar normalmente. ¿Vale? ¿Veis? Nada. Ya lo tendríamos desmontado. De esto no hay competición. De esto no se compite en esto. Pero bueno. Yo lo considero también un cubo básico. Muy sencillito de resolver. Y bueno. Que en cualquier colección también puede estar. ¿Vale? Bueno, vamos a dejar por aquí. Ahora, igual que tenemos aquí un cubo de Rubik 3x3. Este es de la marca CubeStyle, ¿vale? Se olvidé de decirlo. También lo digo en la caja de descripción. Están los enlaces a todos los productos. ¿Vale? Aquí tenemos un 2x2x3. Igual que tenemos un 3x3 al que le falta un nivel. Tenemos un 2x2 al que se le ha añadido un nivel. ¿Vale? Un cubo de Rubik 2x2 sería esto. Eso tan solo. ¿Vale? Aquí tenemos una fila más de piezas. Nada. También muy entretenido y muy sencillo de resolver. De Kiji gira genial. Incluso tiene corte de esquina. ¿Vale? ¿Veis? Es brutal. Y nada. Y es súper sencillo. Súper facilito. Es muy bonito. Y gira, gira muy, muy, muy bien. ¿Vale? Ya lo tenemos. De hecho, este. Estos dos. ¿Vale? Como este también tiene giros de 180 grados en los laterales y de 90. ¿Vale? Estos 3 cubos realmente comparten algoritmos. Yo hay un algoritmo que lo utilizo para ordenar las esquinas. Y ordeno las esquinas de este, de este y de este con ese mismo algoritmo. ¿Vale? Y las aristas al final también las ordeno con el mismo. Así que ya veis. Nada. Este de Kiji también. Cuboide básico. Muy chulo. Y muy bonito. Y aquí ya tenemos más o menos una buena colección. ¿No? Ya tan solo nos quedaría que ver uno. Que este ya no es de Kiji. ¿Vale? Es de IJ. Y es un 3x3x1. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Vale? Aquí que tenemos. Tenemos un 3x3 al que le falta un nivel. Y ahora vamos a tener un 3x3 al que le faltan dos niveles. ¿Vale? Tan solo es la cara de un 3x3. ¿Vale? Esta sería la colección. 3x3x1. 3x3x2. Y 3x3x3. ¿Vale? Que sería como, ¿no? Podríamos hacer como una subcolección dentro de eso. También muy sencillo. Como lo imaginaréis. Nada. Súper sencillo. En este tiene una curiosidad. ¿Vale? ¿Vale? Porque yo aquí puedo hacer giros así. No, aquí. Igual que en el otro. Giros de 180 grados en los laterales. Y arriba giros de 90. Bueno, pues si hago así. Pero bueno. En este lo que sí que podemos hacer es esto. Dejarnos un giro a la mitad. Girar por aquí. Girar por aquí. ¿Veis? Incluso si dejamos aquí una pieza sola. Se puede girar esa pieza a ella solita. Y ahora girar por aquí. Por aquí. ¿Veis dónde se quedan estas piezas? ¿Vale? Está muy entretenido. Es muy entretenido. Y es muy curioso. También de resolver. Y bueno. Yo creo que con esto. ¿Vale? Serían los cubos básicos en cualquier colección. Y aquí ya nos hemos hecho una colección medio decente. ¿O qué? Tenemos. 2x2, 3x3, 4x4. Pira, Mega, Skew y Square One. Luego dos modificaciones del 3x3. Que serían Master Morphix y Mirror. Y luego cuboides básicos. 3x3x1, 3x3x2 y 2x2x3. Nada. Lo dejo en la caja de descripción. Todos los enlaces a estos cubos. Y bueno. Yo ahora me voy a quedar resolviendo. Resolviéndolos todos. Me voy a poner el crono. Voy a poner el tiempo. Y bueno. Yo creo. No sé. En 10 minutos o un cuarto de hora. En unos 10 minutos o un cuarto de hora. Yo creo que puedo llegar a tenerlos resueltos todos. La verdad es que no lo sé. Porque nunca. Nunca me he puesto a resolver así. Todos estos cubos exactamente. Pero bueno. Venga. Vamos a probar. Y así también veréis. Que giran muy muy bien. Así que nada. Vamos con la resolución de los cubos. 3, 2, 1, go. Y así también veréis. Y así también veréis. Y así también veréis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!